La ciencia contemporánea suscita constantes desafíos a la filosofía y la teología. La maestría y doctorado en filosofía de la Universidad Austral, orientados por estos desafíos, brindan herramientas para ahondar en los fundamentos de las ciencias naturales y cognitivas. Las preguntas que motivan estos estudios son plenamente de carácter interdisciplinar. Por eso los alumnos de la maestría y el doctorado en filosofía de la Universidad Austral van a poder dedicarse a temas como, por ejemplo, las implicancias de la neurociencia en la filosofía de la persona y de la mente, o las relaciones de la teología con la cosmología contemporánea y la teoría de la evolución. Estos posgrados semipresenciales incluyen cursos online y cuatro semanas en el campus pilar de la universidad. Y están divididos en tres ciclos de aprendizaje. El ciclo de fundamentación introduce los contenidos propios del diálogo interdisciplinar entre las ciencias naturales y cognitivas, la filosofía y la teología. El ciclo metodológico promueve el desarrollo de habilidades propias de la investigación académica. La escritura de artículos, las presentaciones en congresos y la preparación del plan de tesis. El ciclo de especialización ofrece una amplia selección de seminarios selectivos, pensados para que los alumnos profundicen en sus temas de investigación. La asesoría académica es un sello distintivo del programa. Cada alumno mantendrá entrevistas virtuales periódicas con un asesor académico personalizado. Los asesores asistirán en el aprovechamiento de los contenidos, en la elección de los cursos opcionales y también en el tema de investigación. En las semanas presenciales después se podrá conversar más distendidamente también con profesores que puedan ser posibles directores de tesis. Con claustro internacional de profesores de Argentina, Chile, Uruguay, Inglaterra, España, Austria, Italia y Estados Unidos, los posgrados ofrecen a los alumnos una excelente oportunidad para interactuar con especialistas de tradiciones intelectuales y áreas de investigación diversas. Desde el año 2011, en el Instituto de Filosofía, estamos trabajando en proyectos interdisciplinares con financiamiento nacional e internacional. Tenemos como áreas prioritarias los fundamentos filosóficos de las ciencias naturales, la filosofía de la persona, la filosofía de la religión, ética y ciencia, virtudes y formación del carácter, la epistemología de la investigación interdisciplinar. Nuestros alumnos podrán integrar estos equipos de investigación durante el desarrollo de sus tesis. Gracias a un generoso subsidio de la Fundación John Templeton, la Universidad Austral otorgará becas a quienes integren la primera promoción de estos posgrados, presentando una oportunidad única de formación especializada a académicos de habla hispana con clara vocación a la investigación interdisciplinar.